Muy buenas noches, subvenia presidentes, licenciado Manuel Barlet, buenas noches. En esta oportunidad quisiera abordar el impacto que tienen las finanzas públicas, los subsidios que se realizan a la comisión que usted dirige. Todos sabemos que la presupuestación de subsidios a las tarifas eléctricas ha estado marcada por un crecimiento insostenible, por exceder el presupuesto aprobado y carecer de las prácticas adecuadas de transparencia y rendición de cuentas. Desde el 2016 se programó y aprobó por primera vez de manera explícita el subsidio eléctrico en el presupuesto de egresos de la Federación en el ramo 23, de provisiones salariales y económicas, y se estableció la partida de subsidios a las tarifas eléctricas, con un presupuesto de 30 mil millones de pesos. Sí, pero en el 2017 lo efectivamente pagado por este concepto aumentó a 79 mil millones de pesos, en el 2018 se aprobaron 59 mil millones, se gastaron 94 mil, pero hablemos de los años en los que usted ha estado al frente, 19, 20, 21. En 2019 se aprobaron 59 mil millones, se terminaron gastando 84 mil, y 75 mil millones en el 2020. Para este 2021 se presupuestaron más de 72 mil millones de pesos, pero ya en el mes de agosto todo eso se había gastado. La pregunta es, ¿a cuánto ascenderá el monto este año, señor director? Y para el 2022 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anticipa subsidios a las tarifas eléctricas por 73 mil millones de pesos. 73 mil millones de pesos que representan más del 70% de los recursos programados para el Insabi, por ejemplo, o el 94% del programa de atención a la salud. Nosotros desde Movimiento Ciudadano consideramos que el crecimiento exponencial y la opacidad en el manejo de estos subsidios impacta de forma profundamente negativa a las finanzas públicas de nuestro país. Consideramos que es indispensable emplear mejores prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos conocer de verdad y con transparencia el estado actual de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Sabemos también que hubo una reforma a la ley laboral que ocasionó también pérdidas en el ejercicio anterior por 79 mil millones de pesos. ¿Cuáles son las razones que han motivado que año con año se gaste más de lo presupuestado en lugar de gastarlo de una manera inteligente y con tantas necesidades que tiene nuestro país? Gracias. Tiene la palabra el director hasta por cinco minutos para dar respuesta. Yo quisiera precisar el concepto subsidio, porque aparenta que se subsidia a la CFE y no es así, se subsidia a las tarifas de las áreas sociales que no pueden pagar y tienen una protección. Se subsidia a la electricidad domiciliaria y se subsidia al campo. Entonces, ese subsidio es una decisión del gobierno de la República de facilitar el pago a quienes necesitan apoyo. No está subsidiada la CFE, es para que se cubra el diferencial de lo que vale la tarifa y lo que decide el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, lo que decide que va a subsidiar. De manera que no es una ineficacia de la CFE, es un apoyo del gobierno a la población que requiere apoyo. Ese es el subsidio. Les llaman transferencias, en fin, transferencias de la Secretaría de Hacienda. La CFE tiene un presupuesto sólido, no está subsidiada por el gobierno. El presupuesto de la CFE es de sus ingresos. La CFE tiene ingresos por medio billón de pesos, más o menos. El presupuesto de la CFE es medio billón de pesos. El gobierno federal no le da a la CFE ningún subsidio. Al contrario, al estar la CFE en el presupuesto, la CFE contribuye a apoyar el presupuesto federal. Pero es una empresa absolutamente eficiente, que da un servicio importante al país y tiene los ingresos suficientes para hacerlo. No depende de subsidios. Uno de los problemas que vemos y que está analizado en la reforma constitucional es que ese subsidio, ese apoyo social, no lo dan los privados. De desaparecer la CFE, como es el propósito de la reforma Peña Nieto, no tendrían ningún apoyo. Y en una sociedad con un desequilibrio social tan grande, con una desigualdad tan grande, o tiene el apoyo del gobierno o no puede pagar. Por tanto, explicamos una y otra vez, las empresas privadas buscan el lucro, ganar más, y es normal. Así es. Pero por eso no pueden las empresas privadas responsabilizarse de un servicio tan valioso y tan importante para el pueblo de México. En parte de ello es el subsidio que el gobierno mexicano da a quienes no pueden pagar las sumas comerciales. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ah. ¿De acuerdo? Tiene la palabra el diputado José Mauro Garza para su réplica hasta por tres minutos. Entendemos perfectamente el concepto de lo que hacen de llevar electricidad más barata, sobre todo aquellos que más la requieren. Lo que no estamos de acuerdo es que, como ya se ha manifestado aquí por otros compañeros diputados, es que CFE es completamente ineficiente en el tema de la generación, también de ahí el incremento que se tenga que dar. Según los datos del Instituto Mexicano de Competitividad, la Comisión Federal de Electricidad genera la electricidad 252% más cara que el sector privado. Mientras que las subastas de largo plazo logran un costo promedio de 401 pesos por megaguatora, el costo de la CFE es de 1.413 pesos. Por de ahí que obviamente se está incrementando este monto de subsidio. Ahí es donde nosotros pedimos que se permita que la generación la hagan aquellos que la puedan hacer de la manera más eficiente, más limpia, más económica. Ese es el punto al que nosotros queremos llegar. Que CFE invierta en la distribución, que obviamente se necesita, pero que permita a la generación, a quien lo hace de manera con energías renovables, con energías limpias, con energías eficientes. Ya que esto sólo puede ocasionar dos cosas de seguir por ese camino. Que uno de dos, o pagarán mayores tarifas los que menos tienen, o seguiremos gastando más en el subsidio cuando este país requiere invertir en infraestructura, infraestructura que genere desarrollo, invertir en educación, invertir en seguridad, invertir en reactivación económica. Es ahí donde tendría que estar la verdadera inversión. Muchas gracias.